¿Qué está hablando el Ministro Arendt? ¿Pero van a quedar cada lado todas las dudas hoy? Sí, estimamos que en ese aspecto no hay duda. Nosotros tenemos perfectamente determinada la opinión y lo que se piensa de la letra del Tesoro. Hola, hola, hola. El Ministro está muy comentario a Pérez de Travas en la edición de letra del Tesoro. ¿Qué alternativas ha manejado Hacienda y el Gobierno Provincial para salvar esta disputa? Bueno, como ya estaba comentando anteriormente, el Gobierno de la provincia en este primer semestre del año ha acabado de meterse en la ciudad de los Reunos por los grupos que hemos pagado en la guía de los informes. Ahora vamos a poner el suelo de jueves y viernes a los empleados públicos inocentes. O sea que durante este primer semestre hemos manejado la finanza con la utilidad y los poderes públicos. Este segundo semestre es, naturalmente, siempre más complicado porque estacionalmente ya los recursos empiezan a venir en el primer semestre de la construcción. Entonces, tenemos que tener las herramientas, prever, por tiempo, ante algún inconveniente que se pueda presentar en lo que ahí viene de la economía nacional y ante la economía nacional. El Gobierno de la provincia dijo que este año será un año difícil económicamente y que la provincia tiene prevestido a, digamos, otros préstamos. ¿Se estima aproximadamente el dinero que necesitaría? No, es decir, el rating... Segundo semestre, en el ámbito de diciembre, estacionalmente es complicado por la reducción de la regulación y, por ende, de la economía nacional. Entonces, nosotros desde el Gobierno tenemos que tener las herramientas económicas y financieras necesarias para evitar cualquier complicación que se pueda generar. Entonces, de allí que se han previsto las letras de ministro de Díaz, que todavía, digamos, no está rechazada en la Cámara de Diputados. Es decir, hay unas condiciones que han rechazado, pero hemos escuchado, digamos, por diario que muchos de los diputados de la oposición apoyarían la elección de la letra simplemente con algunas correcciones. O sea, que estamos optimistas que se van a ofrecer la letra y es una de las herramientas que nos permitiría hacer frente ante posibles inconvenientes. Bueno, eso lo tenemos evaluado y afortunadamente lo salimos a conocer. Y, por último, lo tenemos. Este tema de los motociclones y todas las letras de Bustos, representantes, afectadas, 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 afectadas con el mercado internacional para tenebre la Argentina privada de estas naciones, en la República, consecuencia de estas complicaciones internacionales Y se puede llegar a pensar, digamos, la colocación de títulos, bonos, letras que las provincias fueran creer en el tiempo. Durante estos periodos, pero es que hace todo el que los estudios, el que los estudios, el que los estudios, el que los estudios, ¿la provincia de Catamarca puede seguir atender? No, no, no. No, no, no hay. No hay. No hay. Incluye, digamos, las economías regionales, pero en cuanto a ello, o por lo menos, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios y las aquí. No hay.